La Organización Mundial de la Salud declaró un brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo después de la muerte de una persona en el país africano a causa de la fiebre hemorrágica. De acuerdo con la organización, desde el pasado 22 de abril se han reportado nueve casos de la enfermedad, de los cuales tres pacientes han muerto y seis personas más se encuentran actualmente hospitalizadas. El último deceso relacionado con el virus del ébola fue notificado a la OMS por el Ministerio Congolés de Salud, el cual precisó que se trata de un caso confirmado con análisis en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa. Los casos de la fiebre hemorrágica se han registrado en la provincia de Basuel, en el noreste del país, en la frontera con la República Centroafricana, indicó la organización en un comunicado difundido este viernes. Los especialistas de la OMS están apoyando al Ministerio Congolés de Salud en todos los aspectos de la respuesta al brote, incluyendo la investigación epidemiológica, vigilancia, logística y suministros necesarios. Antes, en 2013, la fiebre hemorrágica mató a más de 11.300 personas e infectó a unas 28.600 en Guinea, Sierra Leona y Liberia, causando alarma en todo el mundo. Notimex.